Hola, ¿cómo está mi gente hermosa? Les saluda como siempre su amiga y espíritu a León Moreno, la bruja del mundo. Estoy aquí haciendo este video porque estoy muy preocupada, bastante preocupada. Estoy cansada de que ataquen y ataquen y ataquen a nuestro señor presidente, el señor AMLO, Miguel López Obrador. Miguel Manuel López Obrador, estoy cansada de que lo ataquen cuando todavía no tienen el año dentro de la presidencia. Exigen que haga, que reconstruya un México que recibió en pedazos. Exigen que haga magia. Quieren que sea como Dios y que traiga los dedos y que cambie el país. Que nosotros mismos como mexicanos permitimos que destruyeran por años, que robaran, que saquearan, que nos mataran a nuestros jóvenes. Permitimos que nos robaran, nos mintieran, nos quitaran los de nosotros, que vendrían a nuestro México a pedazos por años y años y años. Y ahora que llega alguien que es de otro, que no es del PRI ni que es del PAN, que es de otra parte totalmente diferente, de otro partido nuevo, de otro partido totalmente nuevo y que nunca había estado antes en el poder. Queremos exigirle de manera descarada que cambie el México que nosotros ayudamos a destruir. Es el México que nosotros mismos poco a poco permitimos que nos destruyeran. Y ahora sí queremos que el señor Miguel Manuel López Obrador, como si tuviera varita mágica, construyera en menos de un año el México que soñamos. El México es el que queremos vivir y queremos que crezcan nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora sí abrimos la boca y exigimos, queremos ver pruebas, queremos ver que hagas lo que prometiste y no le damos ni el tiempo siquiera para formar un gabinete fuerte. Queremos que venga y cambie lo que por años y años permitimos que destruyeran. Y aquí señores, estoy aquí este día porque tuve la visión y me puse a tirar las cartas al señor Miguel López Obrador. No tengo modo de llegar a él, no tengo modo de que mi predicción llegue a sus oídos. Pero estoy pidiendo para que esto, estoy pidiendo ayuda para que esto le llegue a los oídos al señor Miguel López Obrador. Este video tiene que ser viral porque nuestro presidente, si no se cuida, va a ser asesinado. Le va a pasar lo mismo que le pasó a el otro señor al que asesinaron cuando estaba en campaña. Este es un plan bien ejecutado. Lo van a querer matar en diciembre. El señor presidente de la República de México está en peligro y todo se va a dar cuenta. Hay un plan que se está trahuando en este momento para destruir al señor Miguel López Obrador. En este momento se está trahuando cómo deshacerse de él, cómo asesinarlo. Tenemos que ayudar a nuestro presidente haciendo este video viral. Señor, no le pido que crean en mí, solamente le pido que se proteja, que no confíe, que durante el mes de diciembre siempre traiga guardias cuidándolos porque en el mes de diciembre está planeada su muerte, su ejecución. Lo van a querer asesinar, como decidieron a aquel candidato que iba a hacer lo que usted está empezando a hacer, señor. Este candidato que todo el mundo conoce, que fue vivamente asesinado porque tenía casi las mismas ideas que el señor Miguel López Obrador. Por miedo a que llegara a la perdedencia y que los cambios lo asesinaron y es lo que le querían hacer a nuestro perdedente actual. Las cartas no mienten, señor. Las cartas no mienten. Y le aseguro que en el mes de diciembre lo van a querer asesinar. Cuídese. Las cartas están echadas. El destino se está acomodando para esto. Oiganme bien, por favor, pido ayuda para que este video se haga viral. En diciembre va a haber un atentado fuerte contra nuestro presidente. No hay forma de que yo llegue al presidente, pero espero que este video se haga viral para que alguien me avise. Cuídese. No confíe en mí. Yo soy la más humilde de las hijas de Dios del universo. Yo soy la más humilde de las servidoras, pero le tengo fe. Le tengo fe. Creo que usted viene a sembrar la semilla que va a ser el cambio en México. No creo, señor, que logre cambiar a un México destruido y lo vuelva a levantar de ceros. Pero sí sé, señor, que usted trae las ideas correctas. Y que usted viera a sembrar las semillas que van a dar el fruto más adelante. Sería imposible creer que usted pueda construir el México en el que todos queremos vivir. El México que todos hemos soñado en tan solo un sexenio. Sé que el cambio comenzó con usted. Y a eso es lo que le tienen miedo estos cobardes que están fraguando esto. Esos cobardes que están fraguando, deshacerse de usted, que están tratando todo para destruirlo y asesinarlo. Esa gente cobarde. Esa gente sucia. Que como no pueden llegarle de frente, le van a llegar por la espalda. ¿Por qué? Porque no les conviene que usted levante de ceros a un México destruido. Y que siembre las semillas para que empiece el cambio y el progreso en un México que por años, décadas, ha estado hundido en la mediocridad, en el tercer mundismo. Porque así nos quieren tener esos partidos políticos. Porque así les conviene. ¿Por qué? Porque la gente con menos educación piensa menos. Porque la gente con menos educación no exige. ¿Y por qué? Porque la gente que tiene economía, que tiene dinero, piensa que ellos se merecen todo. Piensan que ellos deben de seguir siendo ricos, deben de seguir siendo arriba del que está, de la persona que tiene medio de su educación. Piensan que ellos se ven siempre van a estar arriba y que son mejores que los demás. Y que la gente pobre tiene que seguir siendo pobre hoy, mañana y siempre. Eso es lo que quieren para este México. No quieren un avance. La gente que está en el poder ahorita no quiere que avance. La gente rica, millonaria no quiere que avance un México. Que México rompa las cadenas, que lo oprime. Porque así nos quieren tener con la cabeza abajo sus llegados. Y el señor Miguel López Obrador viene a hacer el cambio. Por eso es que en este momento se están juntando varias personas importantes, millonarios de poder para destruirlo. Y hacer su momento perfecto va a ser en diciembre cuando va a subir un atentado. Cuídese, cuídese mucho. Porque en diciembre va a haber un atentado en contra de usted. Dice, por favor, ayúdenme a que esto se haga viral y llegue a los seguidos del presidente. Alguien que esté cercano de ahí, déjese de saber, cuídese señor presidente. Cuídese, porque yo confío en usted. Y México lo necesita. Los mexicanos queremos y necesitamos un cambio solamente usted a poder venear a ellos. Ya nos robaron por años. Vendieron nuestro México a pedazos. Necesitamos que alguien venga a darnos luz y esperanza. Y a ustedes que lo critican, les digo, por años aguantaron. Que el verdugo nos estuviera robando, saqueando, matando a nuestros jóvenes. Y calladitos. No decía nada. Ahora sí vienen a levantar la voz y a exigir cambios en tan solo menos de un año. Ignorantes. Ignorantes. Retardados mentales. Pero bueno, espero que ustedes me ayuden a que esto llegue a donde tiene que llegar. Saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes de parte de su amiga Eva Moreno, la bruja del mundo. Gracias. Gracias.